en el paciente hepatópata, anemia y trombocitopenia. Soy Daniela María Cruz Navarrete, residente del tercer año de geriatría. En cuanto al contenido, vamos a ver primero la BPO en el paciente hepatópata, posteriormente la anemia preparatoria, el manejo de los semiderivados, la anemia posoperatoria y posteriormente en cuanto a la trombocitopenia preparatoria y otras opciones de terapia a la terapia transfusional. Bueno, en cuanto a la BPO en el paciente hepatópata, se espera que los pacientes con cirrosis se sometan a cirugía en los últimos dos años de su vida, según las estimaciones, y en pacientes con niveles elevados de enzimas hepáticas, la anestesia y la cirugía pueden deteriorar la función hepática con aumento de la morbilidad, morbilidad, entonces en estos pacientes pues va a ser importante también no solo evaluar el riesgo, sino la elección de los anestésicos y de algunos otros fármacos que usamos durante el pre y postoperatorio. En pacientes incluso con enfermedad hepática, tienen cuatro o cinco veces mayor mortalidad, y pues la evaluación preparatoria es fundamental para los procedimientos selectivos, para garantizar un cálculo adecuado de riesgo-beneficio para la cirugía lectiva y la optimización. Bueno, ¿qué vamos? En un paciente hepatópata hay que evaluar, pues primero una historia clínica completa y la exploración física. ¿A qué vamos a evaluar en esto? La presencia y gravedad de la enfermedad hepática, el historial previo de descompensación, ya sea por asitis, edema, encefalopatía hepática, sangrado digestivo por varices o complicaciones pues relacionadas a anestesia en algún procedimiento previo, y factores de riesgo para enfermedad hepática, sobre todo en pacientes que a lo mejor no se conocen hepatopatas, pero que por estudios de laboratorio o igualmente por la exploración física, nosotros sospechamos, pues los factores de riesgo, pues transfusiones, uso de drogas, alcoholismo, viajes, medicamentos o suplementos de venta libre. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues inicialmente todos los pacientes tenemos que tener un hemograma completo, el perfil de coagulación, las pruebas de la función hepática y, bueno, electrolitos acéricos y creatinina. Es importante identificar los factores presentes en estos dos, en la historia clínica, en la exploración y en los estudios de laboratorio para optimizar a los pacientes antes de la cirugía. En cuanto a la estimación del riesgo quirúrgico, existen dos scores, que es el Childbook y el modelo, el MEL, que es el Model for End-Stage Liver Disease. Estos se utilizan generalmente para evaluar la gravedad de la enfermedad y el Childbook tiene una buena correlación con mortalidad después de la cirugía y, pues, sabemos que el Child-Sed de por sí va a tener resultados perioperatorios pobres y generalmente, pues, no son candidatos para cirugía electiva, pero, pues, se debe valorar cada caso. El MEL, pues, va a proporcionar una evaluación más precisa de la morbimortalidad y perioperatoria, ya que este, pues, va a utilizar datos más objetivos, como son, este, evalúa si el paciente estuvo en diálisis en la última semana, la creatinina, la bilirubina, el INR y el sodio. Generalmente, un CHI mayor de 15, un STM, perdón, mayor de 15 puntos ya está asociado a alto riesgo de complicaciones y mortalidad y, pues, mayor de 20 ya es muy alto riesgo. El CHI PUC, pues, igual lo clasifica como ABC y los puntos, de acuerdo a los puntos, pues, nos va a dar la mortalidad perioperatoria. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando obtengamos el score? Por ejemplo, en un paciente con un CHI PUC A, estos van a ser candidatos aceptables para procedimientos electivos. No se necesita una optimización como tal perioperatoria, pero sí van a tener cuidados intraoperatorios especiales que vamos a mencionar más adelante. El CHI PUC B, en estos pacientes, sí se debe de optimizar preparatoriamente para convertir al paciente en un CHI A y en un paciente con un CHI PUC C, un mes más de 20, son pacientes con un alto riesgo para anestesia y estos deben de posponerse para hasta cirugía lectiva en el caso de que se pueda. La desventaja de estos scores es que no nos proporcionan otros factores como el tipo de cirugía o no los toman en cuenta y las comorbilidades del paciente. Igualmente, pacientes que ya sean candidatos a trasplante hepático con tiempo de espera menos de tres meses o menos, con MED mayor de 20, deben de posponerse la cirugía para un procedimiento electivo hasta que se realice el trasplante. Y pacientes que, por ejemplo, tienen un MED de 12 a 19, se debe completar un estudio completo de trasplante antes de la cirugía. Bueno, se han estado utilizando otros scores de riesgo entre los cuales está el Mayo Postoperative Mortality Risk que este proporciona información prediciendo mortalidad en diferentes puntos del tiempo a 7, 30 y 90 días, 1 y 5 años. Y a este, pues, nos pide la edad, la puntuación de ASA, la bilirubina, la creatinina, el INR y la etiología de las cirugías, pero igualmente no toma en cuenta el tipo de cirugía y si es electiva o de urgencia. Esto porque en el estudio que se hizo se evaluaron distintas variables y realmente las variables en cuanto al tipo de cirugía y si era electiva o de urgencia no variaban en el score de mortalidad. Pero, pues, el inconveniente es que estos estudios, pues, son este... con muy poquitos pacientes, entonces no son tan confiables. Y se ha estado investigando también el radiante de presión venosa para predecir mortalidad preparatoria. Si es mayor de 16 milímetros de mercurio, son pacientes de alto riesgo y mayor de 20 son pacientes de muy alto riesgo de mortalidad, hasta un 44%. Y, bueno, ¿qué debemos de optimizar antes de una cirugía? Por ejemplo, si el paciente tiene varices esofágicas, sobre todo medianas o grandes, se debe... se recomienda el uso de beta-bloqueador, sobre todo propanolol o carbeidol, cuatro o cinco días antes para valorar su eficacia y tolerabilidad. Si se realizaron alguna endoscopía con ligadura, se debe esperar al menos dos semanas para la realización de cirugía. Y otra de las opciones es la derivación portosistémica intrapática transyugular que puede disminuir el sangrado gastrointestinal perioperatorio en pacientes con hipertensión portasevera. Sin embargo, aunque va a disminuir este riesgo, puede aumentar el riesgo de encefalopatía. Pacientes con asitis se deben controlar mediante diuréticos con restricción hidrosalina y en caso necesario para síntesis. Se debe tener cuidado para evitar la hipovolemia, insuficiencia renal y lotitis. Y también se puede utilizar la derivación portosistémica intrapática transyugular. Aquí mencionaba que en cirugías, por ejemplo, abdominales, se debería de tener un líquido de asitis casi indetectable. Se debe detectar por ultrasonido. Esto para las cirugías abdominales para evitar descomprendizaciones. En caso de encefalopatía, en caso de encefalopatía, en pacientes con cirugía lectiva podemos usar lactulosa de 30 a 45 mililitros tres a cuatro veces al día o rifaximina. Inicialmente se utiliza la lactulosa para lograr o el objetivo es lograr dos a cuatro deposiciones blandas por día. En caso de que no logremos, podemos agregar rifaximina, 550 miligramos dos veces al día. Y estos deben continuar en el periodo perioperatorio. Y pues la alternativa o por ejemplo en pacientes que después de cirugía no toleran en la vía oral son los enemas de lactulosa que se realizan estos con 300 mililitros en mil cc de agua hasta cada dos horas hasta lograr el mismo número de deposiciones. En cuanto a la coagulopatía, pues ahorita más adelante ya en anemia y trombocitopenia vamos a ver qué estudios se realizan en los point of care para evaluar la coagulopatía. Generalmente o el estudio ideal sería la tromboelastografía, pero pues es difícil porque no todos los hospitales cuentan con los recursos o no todos están capacitados para realizarlo. Los tiempos de coagulación pues realmente no nos dan un estimado de la coagulopatía como tal y pues tampoco nos va a evaluar el riesgo de sangrado. Se ha mencionado el uso de vitamina K tres días antes del procedimiento quirúrgico, pero pues estos los estudios son datos de tienen datos de baja calidad, no está como tal aprobado, el uso de plasma fresco congelado y pues el único ya determinado son los crioprecipitados en caso de un fibrinógeno menor de 100 miligramos sobre decilitro. Y bueno, en cuanto a la trombocitopenia, la meta es que el paciente tenga más de 50 mil plaquetas por milímetro cúbico y se recomienda en estos transfusión para alcanzar dichos niveles. Sin embargo, pues hay que tener precaución ya que también esto eleva el riesgo de eventos trombóticos y hay que recordar, bueno, que un concentrado plaquetario aumenta a 5 mil plaquetas por milímetro cúbico y una féresis aumenta a 40 a 60 mil plaquetas por milímetro cúbico. Como vemos, la enfermedad hepática no solo es una enfermedad que tiene riesgo de sangrados sino también pues es un estado que nos puede llevar a trombosis y pues si le agregamos otros factores como es la transfusión pues podemos llevar al paciente igual a un mayor riesgo que un beneficio. Entonces hay que tener pues cuidado sobre todo con las transfusiones que no es algo que debemos hacer a la ligera. En cuanto a la elección de los anestésicos el Propufol es el que se prefiere se prefieren las benzodiazepinas para procedimientos de inducción ya que tiene un inicio de acción mucho más rápido y aunque puede inducir vasodilatación lo que puede reducir un poco la percusión hepática pero dentro de todos es el que menos menos reduce la perfusión hepática generalmente los anestésicos reducen entre el 30 al 50% del flujo sanguíneo hepático y bueno otra opción o los más adecuados serían los anestésicos inhalados como el isoflurano el desflurano el ceboflurano que estos tienen un punto 2% del metabolismo hepático existen otros como el alotano que este está contraindicado totalmente en pacientes hepatópatas porque tienen un porcentaje del 20% de metabolismo hepático y como consecuencia pudieron causar una hepatitis fulminante en cuanto al dolor generalmente se debe evitar el uso de opioides de acción prolongada como la morfina ya que esta reduce la depuración y aumenta la disponibilidad oral de esta y también la meperidina son los que más tienen contraindicación en el paciente hepatópata aquí lo pide de elección sería el fentanilo el sulfentanilo o el bifentanilo se deben de evitar los aines por su efecto nefrotóxico y el paracetamol recomendaba usarla con precaución en pacientes con cirrosis generalmente a dosis bajas pues no causa ninguna alteración en estos pacientes y si se llega a usar pues opioides las dosis más bajas y por periodos más prolongados en caso de que por ejemplo tengamos que usar morfina y no haya otra opción podemos usarlo a intervalos mayores en cuanto a los relajantes musculares los de elecciones el atracurio el cisatracurio ya que no tienen metabolismo hepático y el rocuruno y el becuruno pues se estarían contraindicados y bueno en el manejo intraoperatorio pues es la elección del anestésico y también se debe preservar el flujo sanguíneo hepático el suministro de oxígeno y pues minimizar la exposición a farmacos hepatotóxicos ya en el manejo posoperatorio del paciente hepatopata las recomendaciones que nosotros debemos dar es que se eviten los farmacos hepatotóxicos nefrotóxicos en todos los pacientes se deben de tomar los mismos laboratorios que tenemos al inicio el hemograma el hemograma química electrolitos de oxígeno la creatinina y pruebas de función hepática esto para detectar y tratar alteraciones metabólicas que nos puedan descompensar al paciente en caso de que el paciente tenga encefalopatía como ya vimos hay que dar tratamiento se debe evitar estreñimiento por lo mismo para evitar encefalopatía y lo que ya había mencionado los laboratorios de control incluyendo el hemograma también aquí es importante identificar infecciones en estos pacientes porque ya tienen ellos tienen pues un alto riesgo de desarrollar cualquier tipo de infección y igualmente causar alguna descompensación en caso del paciente sometido a cirugía de emergencia hepatopata pues es un tema difícil ya que el paciente que requiere una cirugía de urgencia eleva su mortalidad cuatro a diez veces más que una cirugía lectiva y las complicaciones son cinco a siete veces más frecuentes aquí debemos de evaluar el estado del volumen intravascular la detección de infecciones y tratarlas la función de la coagulación corregir en caso de que sea necesario y la evaluación neurológica es decir pacientes encefalópatas tratar de corregir o que el paciente está en las condiciones más óptimas para la cirugía de urgencia realmente a veces no son no serían candidatos y siempre se debe de evaluar el riesgo beneficio de una cirugía de urgencia bueno vamos a continuar con anemia preparatoria la anemia va a ser común en pacientes quirúrgicos un tercio de los pacientes va a presentar anemia antes de la cirugía y afecta del 25 al 75 por ciento de los pacientes con prevalencia pues creciente en adultos mayores la anemia preparatoria va a estar asociado con peores resultados en cirugía y la asociación es lineal con una disminución de 10 gramos por litro en la por decilitro en la hemoglobina esto pues nos va a asociar con un aumento del riesgo perioperatorio del 40 por ciento y va a ser un factor de riesgo independiente de morbi mortalidad perioperatoria si bien si bien la transfusión es algo que tenemos al alcance fácil y se consideraría el tratamiento ideal esto puede agravar el riesgo ya que se ha asociado con un mayor riesgo de resultados adversos como son los eventos trombóticos y generalmente pues los pacientes prejirúrgicos pues van a tener una etiología multifactorial de la anemia bueno como vamos a definir la anemia en pacientes quirúrgicos pues generalmente la vamos a definir como un nivel de hemoglobina menos de 12 gramos sobre 10 litros en mujeres y menos de 13 en hombres pero mujeres con hemoglobina de 12 tienen el doble de probabilidades de recibir una transfusión entonces se hace se hizo un estándar en el que el paciente con anemia se va a ser aquel que tiene una hemoglobina preparatoria de menos de 13 gramos sobre decilito independientemente del sexo para esto se hizo en cuanto al manejo de los hemoderivados el patient blood patient blood management que fue propuesto en 1988 por James Isbister y este fue respaldado por la OMS en 2010 en este pues se desarrollaron una serie de recomendaciones llamadas mejores prácticas que se adivinen en tres pilares el primero es el manejo de la anemia el segundo la prevención de la pérdida de sangre y el tercero la práctica de una transfusión adecuada en cuanto al primer pilar los pacientes sometidos a cirugía mayor deben tener un hemograma completo al menos dos semanas antes de la fecha de la cirugía y en caso de cirugía mayor con una pérdida de sangre esperado de 500 mil litros o con un mayor riesgo de transfusión bueno qué terapias hay para manejar la anemia obviamente se debe de hacer vamos a ver más adelante el abordaje de la anemia y cómo vamos a proceder en cuanto a la recomendación de si se realiza o no la cirugía o si se debe diferir hasta realizar el diagnóstico la terapia con hierro el primer paso sería el hierro oral pero es el menos efectivo tiene una absorción restringida de 4 a 16 miligramos al día tiene bastantes efectos gastrointestinales secundarios esto pues hace que la tasa de adherencia sea del 50% y aproximadamente se necesitarían 3 a 6 meses para reponer las reservas de hierro la dosis sería de 80 a 100 miligramos al día y se debe revaluar en 4 semanas este sería como lo ideal pero pues realmente por los tiempos quirúrgicos pues realmente no no tiene ningún valor y no se utiliza la segunda es la el hierro parenteral que las indicaciones serían pacientes que posponen la terapia oral que son intolerantes a esta terapia que no responden a la terapia oral con anemia grave con hemoglobina menos de 10 y que su cirugía planificada es dentro de 6 semanas idealmente debemos de calcular el déficit de hierro corporal total con la fórmula de Gansoni que se va a poner acá abajo y su uso clínico es limitado pero se sigue realizando y pues es limitado porque la dosis máxima permitida de hierro parentera es de 1000 miligramos y posteriormente se debe evaluar la respuesta de la hemoglobina la respuesta es relativamente rápida el 50% de la respuesta es en una semana y el 75% a las dos semanas debido a esto pues los niveles deben checarse aproximadamente a dos a tres semanas después de la infusión entonces en pacientes que tenemos la opción o que la cirugía la planificación de la cirugía nos lo permite pues podemos utilizar el hierro parenteral dentro de los productos disponibles actualmente está el hierro gluconato el hierro sucrosa el hierro dextran la carboximaltosa férrica la isomaltosa y el furomoxitol dentro de estos generalmente todos son seguros y efectivos y sus diferencias dependen de cuán fuertemente están unidos a la capa de carbohidratos dentro de de todas estas formulaciones estos cuatro son los que tienen un contenido de hierro lábil muy bajo y permiten la administración de grandes cantidades en dosis únicas o en infusión de dosis total y el ferumoxitol este no debe utilizarse en embarazo y la carboximaltosa y los demás pueden causar hipoflospatemia leve moderada a los 14 días hasta 3 meses nada más es como continuar con la vigilancia en cuanto a los efectos adversos generalmente la incidencia de efectos adversos graves es muy poca menos de uno en 250 mil pacientes y los efectos adversos graves son los más comunes de uno en 200 y pueden consistir en opresión de pecho espalda artralgias mialgias o rubor dificultad respiratoria o edema periorbitario generalmente o las guías mencionan que no se debe premedicar a estos pacientes refiere que el tratamiento con antihistamínicos es inadecuado y puede agravar los síntomas el uso empírico de pretratamiento con esteroides debe reservarse a pacientes que ya tengan alergias múltiples a fármacos o asma y pues eso sería como las recomendaciones quedan sin embargo pues en nuestra práctica vemos que generalmente si se hacen reacciones y si se da la premedicación en cuanto a otros tratamientos específicos están los estimuladores de la eritropoyesis que pues generalmente son formas exógenas de eritropoyetina como la epoetina alfa la darbopoetina alfa que esta tiene una acción más prolongada y pues este se ha utilizado para tratar la anemia en múltiples contextos clínicos como la nefropatía crónica y endioplasias malignas o pacientes con anemia por inflamación generalmente se decía que el tratamiento pues a largo plazo se ha asociado a eventos tromboembólicos pero no hay evidencia de que apoye que un ciclo corto de de estos de los estimuladores de eritropoyesis aumente el riesgo de tromboembólico en caso de que tengamos la opción de administrarlos recomiendan la epoyetina alfa en dosis de 600 unidades por kilo vía subcutánea esto semanalmente al menos tres semanas antes de la cirugía en pacientes que tienen tasa de filtrado menor de 30 sin tratamiento previo con EPO el tratamiento debe apuntar a una hemoglobina no mayor de 11 esto igualmente por los riesgos tromboembólicos entonces pues estos estos tratamientos podemos pensar por ejemplo en pacientes que ya se dio hierro intravenoso que no responden o de acuerdo al tipo de enfermedad pacientes con nefropatía crónica con anemia por inflamación y que tenemos al menos tres semanas para evaluar su respuesta también en en estos pacientes con anemia se debe evaluar el riesgo de sangrado de la cirugía varias herramientas se han realizado que se llaman herramientas integrales de evaluación de hemorragias recientemente se han desarrollado un sistema de puntuación combinado por la sociedad internacional de trombosis y mostasia este pues consolida varios aspectos de de las herramientas integrales aquí se evalúan 14 áreas de síntomas se evalúan antecedentes familiares de trastornos hemorragicos o sangrado excesivo y las comorbilidades igualmente de acuerdo al tipo de cirugía vamos a ver el riesgo de sangrado esto nos va a servir por lo que comenté al principio para el abordaje de la anemia y a quien le vamos a dar tratamiento o a quien vamos a transfundir tenemos que saber si el paciente tiene un riesgo de una anemia menos de 10 y aparte un riesgo de perder sangre más de 500 mililitros los procedimientos pues de mayor alto riesgo de sangrado son cirugía de revascularización neocárdica de reemplazo valvular neurocirugías bypass periféricos cirugías ortopédicas mayores como reemplazos totales de cadera y rodilla cirugía plástica reconstructiva cirugía mayor por cáncer cirugía de prostata o vejiga resección de pólipos ecolónicos y biopsia prostática o renal marcapasos o cardiodesfibrilador entonces estas son como las cirugías y bueno las abdominales son de mediano riesgo de sangrado pero son cirugías que tenemos que tener en cuenta en el que a lo mejor si tenemos que tener como un tratamiento un poquito más agresivo el segundo pilar de estas de esta guía es la reducción preparatoria de pérdidas sanguíneas se debe reconocer al paciente con anemia el paciente con mayor riesgo en el periodo perioperatorio y identificación del paciente con alto riesgo de requerir alguna transfusión el objetivo pues de este pilar es preservar la masa de glóbulos rojos y optimizar la la hemostasia para esto pues se pueden utilizar antifibrinolíticos y las pruebas point of care que son los POC las pruebas point of care son pruebas como en el punto de atención que brindan información pues más oportuna en comparación con las pruebas estándar que son las de coagulación lo que permite pues una toma de decisiones más rápidas con respecto a la transfusión de distintos productos sanguíneos estas pruebas pues son la tromboelastografía que aquí se realiza un análisis de varios componentes de la coagulación la formación de coágulos dinámica y el proceso de lisis del coágulo es un modelo de hemostasia basado en células y la tromboelastometría rotacional que esto mide la viscoelasticidad de la sangre completa y la evaluación tanto de células como de componentes tumorales de la vía de la coagulación en esta tablita nos muestra los parámetros de transfusión guiados por tromboelastografía por ejemplo aquí está la tromboelastografía con tiempo de coagulación activado que por ejemplo si es mayor a 128 segundos pues aquí podemos evaluar la transfusión con plasma fresco congelado el ángulo alfa que si es menor de 65 grados el cloroprecipitado y el MA que es la amplitud máxima si es menor de 54 milímetros aquí estará indicada la transfusión de plaquetas y el LI-30 que es la lisis a los 30 minutos si es mayor al 5% podemos utilizar ácido tranexámico un antifibrinolítico en cuanto a los antifibrinolíticos tenemos el ácido tranexámico que es el que ha tenido mayor evidencia se ha demostrado que reduce el sangrado en cirugía en un 30 a 40% y pues el ensayo que se ha realizado es el ensayo CRASH-2 que demostró que el uso temprano de ácido tranexámico un gramo de dosis en bolo y posterior infusión un gramo durante 8 horas redujo significativamente el riesgo de muerte por hemorragia mayor y mortalidad por todas las causas ahora lo más importante a qué pacientes vamos a transfundir las recomendaciones se hizo una evaluación de la transfusión restrictiva y la transfusión liberal que la transfusión liberal sería pacientes de cualquier tipo con hemoglobina por ejemplo de 9 y que los querramos transfundir para llegar a cierto nivel sin embargo las recomendaciones dicen que no hubo diferencia y que a los pacientes les iba mejor y tenían menos riesgo de eventos tromboembólicos y se hacía una transfusión restrictiva la transfusión restrictiva es pacientes con hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro con enfermedades cardiovasculares o que se someterán a cirugía cardíaca u ortopédica en pacientes con 7 gramos sobre decilitro esto en cualquier otro paciente incluidos los pacientes en UCI y pacientes que tienen deficiencia de hierro grave con escasa reserva fisiológica y o que tengan síntomas agudos que tengan síndrome anémico ahora este es como un algoritmo de cómo vamos a actuar por ejemplo si hay indicaciones de cirugía debemos evaluar si el riesgo de transición es mayor al 10% y o el riesgo estimado de sangrado es mayor a 500 mililitros si sí se debe tomar un laboratorio de rutina la hemoglobina es menor de 13 si no se debe de evaluar deficiencia de hierro vitamina B12 y folatos en caso de que no haya alguna deficiencia se procede a la cirugía en caso que sí se suplementa e igualmente se procede a la cirugía si es una cirugía de emergencia se debe clasificar la anemia e iniciar tratamiento y posteriormente optimizando al paciente proceder con la cirugía de acuerdo a las recomendaciones que ya les mencioné si es cirugía electiva igualmente se debe clasificar la anemia se debe iniciar tratamiento y se debe posponer cirugía hasta mejoría de la anemia o haya alguna resolución ahora aquí vemos si la cirugía de urgencia o electiva si la cirugía con riesgo estimado de sangrado es mayor de 15 500 mililitros o una duración mayor de 2 horas se evalúa el grado de la anemia si es una anemia leve mayor de 11 gramos y se evalúa la deficiencia de hierro posoperatorio se debe de considerar los suplementos de hierro intravenoso si el pedifil de hierro es normal se deben buscar otras causas la anemia moderada de 8 a 10.9 igualmente si se identifica deficiencia de hierro considerar la suplementación con hierro intravenoso hemoglobina menor de 10 igual considerar suplementos con hierro intravenoso en casos de anemia severa con hemoglobina menor de 8 si está sintomático podemos utilizar los suplementos de hierro y B y si está sintomático pues considerar ya una transfusión de manera restrictiva utilizando los menos concentrados para llegar a nuestro objetivo principal bueno este es como un algoritmo esto es como para que lo lean en su casa para cómo debemos abordar una anemia de acuerdo al perfil de hierro los niveles de vitamina B12 y qué otros estudios debemos de hacer en el abordaje de la anemia otras consideraciones especiales unos pacientes oncológicos comúnmente presentan anemia un tercio de estos pacientes al momento del diagnóstico y dos tercios a los seis meses de seguimiento generalmente tienen presangre deficiencias nutricionales inflamación crónica y compromiso en médula ósea y quimioterapia evidencia actual pues respalda la seguridad del uso de estimulantes de la eritropoiesis la eritropoietina a corto plazo en pacientes que tienen anemia y que son oncológicos ahora en pacientes que no aceptan transfusiones por ejemplo los testigos de geoma generalmente podemos ofrecerles el tratamiento con eritropoietina semanal y con hierro intravenoso para procedimientos urgentes la la epoyetina alfa se puede dosificar diariamente 300 unidades por kilo y generalmente pues los resultados son favorables sin embargo pues los estudios han mostrado un aumento de la mortalidad en pacientes que si tienen una anemia severa en que se ameritaría pues una transición de urgencia bueno eso en cuanto a la anemia ya por último la trombocitopenia preparatoria esta se define como un recuento de plaquetas por debajo de 150 mil y es común en el entorno periperatorio ocurre aproximadamente en el 5 a 10% de los pacientes se ha asociado un recuento de plaquetas de 101 a 150 mil con un 30% de más probabilidad de desarrollar de probabilidad de muerte perdón además de tener más probabilidades de desarrollar sepsis complicaciones renales y resultados pulmonares adversos un recuento de plaquetas de menos de 100 mil pues duplicó el riesgo de muerte para en cuanto al entorno quirúrgico preparatorio se ha clasificado la anemia leve moderada y severa esta clasificación pues es limitada ya que la relación entre el recuento de plaquetas y riesgo de hemorragia no es lineal y depende también de la función plaquetaria y otras variables específicas del paciente pero bueno aquí el leve es de 100 a 149 mil moderada de 50 a 99 mil y severa menos de 50 mil en pacientes que tienen un recuento de plaquetas menos de 10 mil las tasas de hemorragia espontánea es alta pero la tasa de hemorragia clínicamente mayor no lo es aquí pues debemos de evaluar al paciente trombocitopénico en el pre y post quirúrgico primero debemos de descartar una trombocitopenia aquí pues se puede pedir este plaquetas en citrato o heparina y o también realizar un frotis de sangre periférica pues el frotis de sangre periférica sería lo más fácil si es que no tenemos lo del otro estudio también se deben de evaluar las causas de trombocitopenia aquí hay una tablita de las distintas etiologías de acuerdo al mecanismo como disminución en la producción de plaquetas como supresión de médula ósea por fármacos infecciones o enfermedad hepática aumento de la destrucción plaquetaria como trombocitopenia inmune destrucción de plaquetas este inducida por fármacos de manera inmune la trombocitopenia inducida por heparina púrpura post transfusión sepsis hemodiálisis microangiopatía un bypass cardiopulmonar y también el secuestro o dilución de plaquetas por ejemplo en pacientes que les administramos muchos tuidos transfusiones masivas o incluso esplenomegale y bueno los fármacos a considerar que están más asociados con trombocitopenia en el ámbito perioperatorio son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A la amiodarona la pisilina el ibuprofeno aloperidol la proxeno la piperacilina la ranitidina el trimetropin y la vancomicina bueno aquí se debe realizar un historial hematológico completo con si tenemos pues las tendencias previas del recuento de plaquetas episodios de trombocitopenia previos y también un historial de la medicación riguroso en pacientes que por ejemplo tienen trombocitopenia leve de teología ya conocida pueden proceder a la cirugía sin realizar un examen perioperatorio adicional o sin realizar una consulta hematológica en casos de etiología poco clara en el trombocitopenia grave o hemorragia inesperada se justifica la consulta de hematología para guiar el diagnóstico y el tratamiento adicionales también es importante que a veces el paciente está sangrando y nosotros pensamos que es por la trombocitopenia sin embargo se deben de descartar otras causas de sangrado que no son atribuibles y a veces la trombocitopenia simplemente revela que hay un sangrado independientemente de la trombocitopenia bueno la disfunción plaquetaria cualitativa aquí se vio que en pacientes que habían sufrido hemorragia intracerebral primaria espontánea mientras tomaban agentes antiplaquetarios se encontró que hubo eventos adversos más graves en pacientes que recibieron transfusiones de plaquetas en comparación con los que recibieron atención estándar esto se evaluó en un 42% versus un 29% entonces debemos de ver la disfunción plaquetaria y la causa si es adquirida por ejemplo hiuremia una diluación cardiopulmonar por medicamentos o si es un trastorno plaquetario hereditario que por ejemplo en pacientes con riesgo de hemorragia grave en aquellos con síndrome de verano asecuar trombocitopenia por astenia de glansman y síndrome de germansky kudlak el sangrado pues va a ser dos veces más común en trastornos hereditarios de la función plaquetaria en comparación con trombocitopenias hereditarias un 24.8% versus un 13.4 y las trombocitopenias hereditarias se asociaron con hemorragias quirúrgicas poco frecuentes hasta que el recuento de plaquetas fue menor de 68.000 y bueno ¿qué recomendaciones hay en cuanto a esto? Se dice que si la trombocitopenia es causada por algún fármaco y el recuento de plaquetas no es una preocupación para el sangrado posoperatorio únicamente se requiere monitoreo durante el tiempo de tratamiento de este fármaco si el recuento de plaquetas disminuye al punto de que el sangrado es una preocupación se debe suspender estos medicamentos de ser posible en casos de que el fármaco sea esencial y se requiera durante un periodo prolongado se puede intentar la transfusión de plaquetas y puede ser eficaz por ejemplo en trombocitopenia autoinmune utilizar inmunoglobulina en caso de ser ineficaz el uso de un amonista del receptor de trombocoyetina y pues los corticosteroides nos han demostrado eficacia esto en trombocitopenia inducida por fármacos por ejemplo en trombocitopenia inmune pues si hay en caso de que haya una recaída pues si están indicados la trombocitopenia inducida por heparina ocurre hasta en el 2.5 de los pacientes y es más común en pacientes quirúrgicos por ejemplo en traumatismo mayor o cirugía mayor se presenta típicamente después de 5 a 10 días después del inicio de la heparina y generalmente el recuento de plaquetas se normaliza a los 3 a 4 días de retirar la heparina en cuanto a las recomendaciones se debe retirar la heparina excepto en los casos que riesgo supere el beneficio por ejemplo en el vaquetas cardiopulmonar y una vez que el recuento sea de 100.000 la terapia con inhibidores directos de trombina debe cambiarse por un anticoagulante oral en pacientes que no tengan trombosis las guías sugieren anticoagulación durante mínimo 4 semanas y bueno ¿qué pacientes vamos a transfundir? si bien es la única terapia disponible actualmente para lograr un aumento rápido y generalmente predecible en el recuento de plaquetas la transfusión pues va a tener varios riesgos generalmente el riesgo de hemorragia va a comenzar a aumentar cuando el recuento de plaquetas cae por debajo de 150.000 en pacientes con cuidados intensivos y quirúrgicos y como ya había mencionado la trombocitopenia a menudo no es la causa principal de hemorragia el bajo recuento es un marcador sensible de otras causas subyacentes que pueden contribuir al sangrado por ejemplo en pacientes opatópatas pues tienen mayor riesgo de sangrado y la trombocitopenia lo mejor en sí no va a ser la causa de ese sangrado entonces aquí hay una tablita en el que son los niveles que debemos tener para ciertos procedimientos por ejemplo si queremos una endoscopía gastrointestinal el recuento de plaquetas debe ser mayor de 5.000 una biopsia transcutánea mayor de 50.000 broncoscopía mayor de 20.000 un catéter epidural mayor de 60 la punción lumbar el paciente debe tener mayor de 40 un catéter venoso central mayor de 20 y en procedimientos menores como aspiración de medula ósea quitar un catéter central mayor de 20 una cirugía mayor mayor una cirugía mayor mayor de 40 y en caso de neurocirugía si piden un recuento mayor de 100.000 esto pues va a variar de guías o de artículos en artículos generalmente dice para procedimientos menores incluso mayor de 5 no tienen mayor riesgo de sangrado sin embargo pues va a depender también de del anestesiólogo y del cirujano quien nos pida estos niveles o pues nosotros basarnos en algo por ejemplo para cuando colocamos un catéter venoso central o un aspirador de médula ósea o procedimientos una punción lumbar que hacemos en el hospital pues guiarnos y siempre tomar en cuenta el nivel de plaquetas en cuanto a las complicaciones pues va a estar sobrecarga de volumen reacciones transfusionales puede haber lesión pulmonar aguda reacciones alérgicas púrpura post transfusión el riesgo de infección y la aloinmunización en cuanto a las recomendaciones la mayoría de los autores recomiendan no realizar transfusiones profilácticas de plaquetas en pacientes críticos se recomienda transfusir plaquetas de manera profiláctica con un recuento de plaquetas de menos de 10.000 en pacientes adultos y pediátricos por ejemplo que tengan neucemia aguda o en el que se va a realizar algún procedimiento en los otros casos no está indicado la transfusión profiláctica ¿qué otras alternativas pues tenemos para la transfusión de plaquetas? debido a los riesgos y escasez de plaquetas como recurso debe considerar otras alternativas dentro de las cuentes están los agentes hemostáticos inespecíficos como la desmopresina los agentes antifibrinolíticos como el ácido épsilon aminocaproico el ácido tenexómico los agentes de derivación procoagulantes el factor 7A recombinante los concentros de complejo de protomina activada y los agonistas del receptor de TPO que es el Romiplostim el Trombopag Abatrombopag y Lusutrombopag en cuanto a las recomendaciones que hacen en cuanto a las alternativas a la transfusión es que la desmopresina se puede considerar como un agente hemostático no específico en pacientes trombocitopénicos que están urémicos o que tienen refractariedad a las transfusiones plaquetarias puede ser razonable considerar el uso de antifibrinolíticos en pacientes trombocitopénicos igualmente refractar a transfusión de plaquetas o para quienes no aceptan una transfusión de plaquetas y los agentes de derivación procoagulantes no se consideran una alternativa a la transfusión de plaquetas no tienen beneficio en mortalidad y hay un incremento de eventos trombobólicos arteriales y pueden considerarse el uso de avant trombopax y el uso trombopax para tratamiento de la trombocitopenia periperatoria en pacientes con enfermedad hepática crónica o incluso estos se llegan a utilizar en pacientes con trombocitopenia autoinmune en los que otros tratamientos ya no ya no están funcionando sería como la tercera línea de tratamiento y bueno eso sería todo las conclusiones que en pacientes con enfermedad hepática el tipo y complejidad de la cirugía si es selectiva urgencia afecta la mortalidad perioperatoria entonces tenemos que tenerlo en cuenta aunque los scores no lo mencionen de acuerdo a la puntuación de riesgo y las comorbilidades se debe optimizar al paciente y evaluar el riesgo-beneficio en pacientes con enfermedad hepática avanzada es necesario identificar al paciente con anemia de manera oportuna antes de la cirugía para implementar una estrategia de los pilares de la transición y esto incluye no solo investigación y el tratamiento de la anemia sino también la planificación de la reducción del sangrado y la pérdida de sangre durante la operación comprendiendo pues los tres pilares que ya mencionamos y el riesgo de hemorragia en pacientes trombocitopénicos sometidos a procedimientos quirúrgicos pues va a ser difícil de predecir la verdadera magnitud del beneficio de la transición de plaquetas profilácticas sigue sin estar clara no hay un estándar y la necesidad de una transición de plaquetas debe evaluarse pues individualmente y pues la evidencia que respalda las transiciones de plaquetas es muy baja y todos los umbrales recomendados antes de la intervención pues se basan en evidencia débil y como les mencioné pues varían de artículos en artículos algunos para ciertos procedimientos piden niveles de plaquetas un poco más altos o menos entonces no hay como tal un estándar y ya no sé si alguien tiene un comentario o alguna bien Dani pues fueron tres temas en uno ¿verdad? ok este es a ver si abre el espacio para quien quisiera hacer alguna pregunta o aportación bueno yo quiero aportar algo como dijo Dani pues el paciente patópata ahora sí que es un caos en cuanto al sistema de coagulación ellos tienden como ya dijo a tener una tanto a la trombosis como a la hemorragia entonces en un estado como en el paciente crónico lo que hace es que tiene como un balance dentro de su desbalance por así decirlo pero por ejemplo si lo vamos a someter a algún estrés agudo que pudiera ser en este caso una cirugía lo que yo encontré de las recomendaciones es que por ejemplo la meta de plaquetas para una cirugía tendría que ser aproximadamente de 50 mil y hay que recordar que el paciente patópata tiende a la disfibrinogenemia entonces también el fibrinógeno con que nosotros lo tengamos creo que es entre 100 120 es lo que lo vamos a tener que manejar y hay que recordar que en el paciente patópata el primer marcador o por decirlo así que se va a estar alterando es el TP entonces lo podemos utilizar manejando una relación que no pase de 1.5 entonces esas serían nuestras metas pre quirúrgicas en un paciente que va a estar sometido a una cirugía mayor por ejemplo en el caso de un paciente que vaya a estar en una cirugía menor o en un procedimiento menor por ejemplo cuando ocupan hacer alguna paracentesis o algo por el estilo con que nosotros tengamos plaquetitas más o menos en 20 mil pues se pudiera considerar realizar la otra cosa es en el paciente que ya sabemos nosotros que tenga riesgo de sangrado y por ejemplo procedimientos dentales en un paciente patópata y es donde pudiéramos aplicar lo del ácido tranexámico que mencionaba Dani y pues también en el paciente que vamos a manejar con que ya tenga algún sangrado activo ahí si pudiéramos valorar la parte de mejorar lo de la uremia con lo de la desmopresina lo de la vitamina K que sería solo si sospechamos que tenga déficit como ya sabemos en el hígado son los factores tanto de coagulación como anticoagulantes y cuando hay un sangrado intenso o activo a pesar de pues todo lo que se le ha realizado y de las transfusiones se llega a considerar pero no está aprobado lo que serían los del factor 7 y 8 activado el novo 7 pero pues esos no están ahora sí como que muy aprobados en ese sentido sería como una medida extraordinaria en el caso de que el paciente siguiera sangrando y también pues para me faltó que cuando son cirugías de órganos más complicados como por ejemplo un sistema nervioso central tu meta sería arriba de 100.000 pero aquí también importante como lo comentó Dani es lo de las transfusiones porque muchas veces nos vamos a querer reponerle al paciente patópata y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cargar de volumen y eso a la vez va a aumentar también su riesgo de trombosis entonces pues creo que esa sería mi aportación de momento ¿alguien más que quisiera preguntar o aportar? Bueno yo nada más quería comentar bueno como comentó Dani y Jessica pues el los trastornos de la hemostasia en el hepatopata pues son muy importantes y por lo tanto pues no hay que tomar a la ligera ¿no? estos procedimientos yo creo que los pacientes más complicados de hacer PPO son los hepatópatas y yo creo que son los más complicados de todos ya después seguirían los de reuma y todos ellos pero yo creo que los más complicados son ellos y dentro de las recomendaciones siempre como de rutina este muchas veces piden pues los anestesios en especial que pues tengan una meta de INR los pacientes hepatópatas inclusive algunas guías mexicanas así lo manejan pero las recomendaciones actuales pues no no dicen exactamente que un paciente que no tiene metas de INR haya que someterlo de forma como rutinaria a una transfusión de plasmas de forma pues rutinaria porque la verdad como lo comenta Jessica pues podemos aumentar la presión portal y no solamente en el plasma vienen las proteínas procoagulantes sino también los anticoagulantes proteína S entonces no sabemos realmente el efecto que podríamos causar en un paciente patópata si no lo tenemos bien estudiado lo ideal es que tenga su tromboelastografía para saber pues en qué parte de la coagulación tendría alteración o si dentro de su propia alteración como decía Jessica pues están compensados más o menos y así predecir si hay o no riesgo de sangrado y siempre de acuerdo al tipo de cirugía pues poner ahí el riesgo de sangrado que hay por el tipo de cirugía para que lo vayan previendo los cirujanos entonces hay unas recomendaciones del dos mil veintiuno de un consenso de patólogos de patólogos que son los este recomendaciones en cuanto a los manejos de los hemoderivados de las transfusiones y también del manejo del paciente patopata anticoagulado son del dos mil veintiuno me parece de enero ahorita lo busco para pasárselos porque si vienen las recomendaciones y guarden esa presentación de Dani porque está muy buena la verdad que muchas felicidades la verdad ok y bueno yo nada más a ver adelante no bueno ya me callo no 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 adelante adelante no pues nada más este los R2 si queremos la presentación para tomar apuntes este bueno nada más así como general del pues perfil como de coagulación del paciente patopata también es lo que les comentábamos tiene disminución tanto de la proteína C y proteína S porque se van a producir en el hígado entonces para la anticoagulación o como las medidas de anticoagulación más o menos recomendado yo lo que encontré es que es con heparina de bajo peso molecular como en los pacientes para la profilaxis y aquí hay que tener cuidado sobre todo también en sus niveles de plaquetas y si tiene o no riesgo de varices esofágicas o que te pueda sangrar para ver lo de la profilaxis en caso de que tenga plaquetas disminuidas o el riesgo aumentado aquí pues se recomendaría más que nada la profilaxis mecánica o disminuir la anticoagulación pero en el paciente que tenga las plaquetas normales o que dentro de su hepatopatía por así decirlo esté controlado ahí sí tendríamos que ponerle la anticoagulación con la heparina de bajo peso molecular como en los pacientes que manejamos y bueno todos los factores de coagulación están disminuidos menos el 8 y el factor de bombilla nada más como hay dato cultural bueno muy bien excelente ahorita les comento doctor César y doctor Lascano por ahí los vi sí doc buenas noches yo creo que también me pareció la clase completa algo que también en paciente hepatopata se presenta muy común creo que no bueno es el paciente con asitis sí paciente con asitis también nos llega ahí de manera regular y bueno pues el tenerlo ahí con asitis aumenta el riesgo ahí de compromiso respiratorio también facilita el riesgo de tener más satelectasias y una deicencia de herida en ellos pues también es recomendable cuando lo tenemos como bien comentó aquí la doctora pues tratar de antes de no mandarlo de urgencia sino que antes de la cirugía pues manejarlo con dieta hiposódica con algún con diuréticos también y si en algún momento dado pues es como una urgencia pues se recomienda realizar la paracentesis antes o intraoperatoria también que que eso bueno pues también es pacientes ahí con con asitis que es bastante frecuente pero bien fuera pues me me gustó la presentación bueno me dice ok doctor las cano bien 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 yo no tengo que comentar más que eso bien bueno no sé si este seguramente hay algunas preguntas ¿no? pero sí lo que estoy viendo es a los alguien que no conocía ¿no? sí pues a eso quería pasar realmente la presentación bastante buena este yo pediría que pudiéramos puntualizar un poquito más sobre un montón de datos que nos pone por ahí Dani esto es como una guía nada más pero hay que aterrizar bien por ejemplo qué dosis de plasma qué dosis de críos cómo se van a administrar todos estos nuevos productos que está mencionando o la misma elaboración solicitud de los estudios no sé si tengan idea dónde se hacen las elastografías cuánto cuestan qué tan prácticos son en la vida diaria porque la información científica pues ahí está la practicidad y la disponibilidad luego no lo es tanto y quizás con las situaciones clínicas que ustedes van a estar pues atendiendo en el día a día y ahorita en el hospital les va a permitir como aterrizar todas estas ideas que nos está dando Dani ajá y pues hasta ahí yo creo que practicar un poquito cada una cada uno de estos temas con un casito clínico estaría bastante bien les había yo solicitado que intentáramos ponerlo para ir desarrollando el tema pero bueno quizás por premura no se no se logró en esta ocasión vamos a intentarlo para la siguiente y yo quería que conocieran entonces todos los R1 yo también veo algunos que no me acuerdo si ya los vi o no o si son del otro hospital este pero que conocieran al doctor César los del HGR1 y al doctor Lascano porque pues él es nuestro apoyo para las sesiones y que bueno ya lo irán conociendo más y más entonces por ahí los nuevos si quisieran presentar con el doctor Lascano y con el doctor César los del 1 obviamente y que conozca también pues mejor a los R1 verdad que igual y luego como dicen no los ve creo que los R1 del 1 no los vio ni una vez en persona verdad doctor y si si lo conocimos doctor en las sesiones cuando ya nos permitían en subdirección pero solo fue una vez solo una vez no bueno a ver quiénes son de los nuevos que se vayan presentando está Alejandro creo no yo yo soy Alejandro Hinojosa este soy R1 del HGR1 mucho gusto doctor buenas noches yo soy Estefany Tlali también soy R1 en el HGR1 mucho gusto yo nada más te veo la mitad de la cara Tlali eso ahí está hola buenas noches yo soy Giancarlo López Carrasco R1 del HGR1 muy bien hola a todos buenas noches yo soy Mario Maldonado soy R1 del HGR1 ok yo soy Beatriz Terraza soy R1 del HGR1 también creo que del 2 no se conectaron ¿verdad? no ¿de cuándo? del perdón del 3 de San Juan del 3 ajá ¿quién es Giancarlo? es el 1 sí sí soy del 1 doctor ya ok creo que ya no falta nadie ¿quién San Juan del Río? sí doctor y el profesor es Diego y su asunto es este este Wendo Wendo Wendoline Wendo ah ok dijeron que se iban a conectar ¿no? sí yo veo que este Jorge ya creció ok bueno bueno entonces mire sí entonces bueno ya por obviedad de tiempo vamos a terminar la clase aquí y este nos veríamos bueno se van a ver mañana en la clase de José Juan y nos vemos el miércoles a la misma hora les pido por favor que nos conectemos ¿no? yo haré lo posible y cuando no pueda por alguna situación vamos a dejar programada la sesión pero que si nos conectemos todos a tiempo ¿vale? por ahí alguien se conectó casi a las 9 este entonces procuramos estar con lo menos 8 máximo 8 10 ¿vale? bueno gracias a todos nos vemos mañana muchas noches gracias 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 gracias